¡Adiós! ¡Adiós! En cambio ella callaba su pena, de la flor que el rocillo lo regó. Ya es muy tarde, ya todo es primera, soy el cáncer que me cosecó. Hoy me devolví sin nada, tratando de descargar mi loco sentimiento. Vengo a la vista y al mar, mi beso, yo salgo y me arrepentimiento. Quisiera verla llegar, con reira como en otro tiempo. Ciñendo de su pago negro, tu cinturita en mi cara. No puedo más, siento su mano llegar. Abo lanzándome mi pecho, siento su dolor con tan viento. Vaya que triste la vida. Vengo al foro con ambos recuerdos, me da pena sentir la caída. Venga mi pecho. Venga tu mejor pillow, babe su consejo. Hoy yo voy a quitarle de las muertas. ¡Gracias! ¡Gracias!